Buenas tardes maestra, ¿cuál es su nombre y de qué escuela nos acompaña? Buenas tardes, mi nombre es Lorenza Medina Hernández, soy la directora de la primaria y es de la primaria Mariano Escobedo, ubicada en la colonia Aeropuerto. ¿Qué le pareció esta visita de sus alumnos el día de hoy a Casa Chihuahua? Pues me pareció muy provechosa, muy benéfica, porque aprenden mucho en vivo, o sea, más que directamente ahí en el libro, ya traen alguna información y pues aquí acaban de reforzarla. Es muy importante porque los aprendizajes que se ven ahí en la escuela vienen a corroborar con lo que se ve aquí en el museo. ¿Cree que es importante continuar con este tipo de proyectos? Sí, es muy importante, nuestros niños es la primera oportunidad que tienen de visitar un museo y van, desde que les dijimos, estaban muy emocionados, entonces yo pienso que a todos los niños les agrada, a todos los niños les gusta.